Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción de semana al Capricornio. Esperando que todos estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes nuevamente, dándole las gracias a Dios por todo y a ustedes también por estar ahí. Deseándote lo mejor siempre, Capricornio. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver al final si podemos sacar unas cartitas para los solteros. Todo depende cómo vaya el video y la, ¿verdad? Es decir, si podemos o no, porque si son muy largos para buscar respuestas y eso, no podemos. Todo depende. Así que estén pendientes al final, solteros, ¿ok? Así que bueno, Capricornio, vamos a ver, vamos a ver en tu situación lo que estás en este momento tú atravesando con esta personita tuya de interés, tu personita especial. Esta persona que está en tu mente y en tu corazón. Vamos a ver qué te quieren decir esos guías, ¿verdad? Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a pensar en esta persona, en lo que se está viviendo y vamos a buscar respuestas. Que esos guías tan hermosos traigan ese mensaje para ti. Ese mensaje que te va a traer luz, que te va a traer respuestas, que te va a traer esta palabra que necesita escuchar, ¿verdad? En este momento. Vamos a ver en lo que enfrentas, qué te quiere decir el universo, esos guías tan hermosos. A ti, mi querido Capricornio. Vamos a ver, vamos a partir en tres. Vamos a ver, ¿qué estás tú atravesando en este momento? Mira, aquí hubo una comunicación, hubo un mensaje, hubo una propuesta, algo, ¿verdad? En el pasado, algo que pasó ya, recientemente. Aquí yo veo que puede venir esa unión, puede venir esa reconciliación. Aquí está la unión, el matrimonio, la casa, la cama, cama de amor. Muy bonito. Aquí puede ser que ya hayan habido movimientos, que ya hubo tal vez un avance, una comunicación, algo. Y vienen reconciliaciones, vienen avances y viene esa unión para ti, Capricornio. Mira, aquí yo veo que tu personita especial, esta es la carta de tu personita, piensa que sí hay amor entre ustedes, pero falta. Como que hay algo que no está completo con el nueve de copas. Es una relación para tu persona especial, a ver, una relación que no está completa. Y tú sabrás por qué, ustedes son muchos. Ok, eso es lo que piensa tu personita, porque sale como nueve de copas. Vamos a ver donde no hay inestabilidad. Esta persona siente que no hay una firmeza en esta relación. Sí, eso es lo que piensa tu personita especial. Que aquí tal vez lo que haya es mucho deseo, mucho deseo o deseo de placer, de apasional. ¿Verdad? Pero piensa y siente que no hay lo suficiente para una estabilidad. Ok, eso es lo que te sabe. ¿Cuál es el resultado? Mira, seas hombre, mujer, no importa tu género. Ok, ustedes tienen una conexión muy fuerte. Ustedes ambos se atraen mucho y sienten esa conexión ambos. Ok, yo siento que aquí se ha sufrido mucho por terceras situaciones y personas que han traído cosas a la relación. Y eso es lo que esta persona siente, que aquí no hay inestabilidad. Los tres es inestabilidad porque es un número impar. Ok, y esta persona sabe que eso es lo que pasa, que se dejan influenciar mucho por situaciones de afuera. Ok, pero mira, te espera una estabilidad. Te espera una unión. Te espera una unión firme, estable con esta persona. Ok, esa es la felicidad completa. El 10 de oro es lo máximo que se puede alcanzar. Una estabilidad y una relación duradera. Mira, yo pienso que aquí hay que sanar. Yo pienso que aquí hay que simplemente demostrar y dar inigualdad. Ok, Capricornio. Y exigir también que esta persona también te dé inigualdad. Ambos que se den inigualdad, que es muy importante. ¿Verdad? Y cada cual poner un granito para poder alcanzar eso que desean y quieren. Bueno, vamos a ver qué te dice Melanie and Romans. Es un oráculo hermosísimo. A mí me encanta. Vamos a ver qué le dicen a mis Capricornianos. Eso es ser es hermoso. Memories. Mira, has estado recordando mucho a esta persona. Ok, recordando esos buenos tiempos, momentos y extrañas. Ok, o también puede ser que esta persona te esté extrañando mucho. También que te esté recordando. Ok, vamos a ver qué más te quieren decir. Ha sido un ciclo, un karma. Ha sido un tiempo de pruebas para ver qué fuertes son ustedes. Cuánto ustedes pueden soportar para lograr esta unión. ¿Verdad? Aquí a veces son pruebas que da el destino, la vida. ¿Verdad? Y bueno, así es. Es una situación dura que han pasado. También te sale Embrace. Mira. Endurécete. Y te dicen, ve por esa felicidad. Ve por lo que tú quieras. Ve por lo que te llena. Lo que realmente tu corazón te dice que es tu felicidad. Vamos a ver una más y ya nos vamos. Divine Masculine. Esta persona, hombre, mujer, no importa el género, estará de frente. Siempre y cuando tú también estés de frente. De una manera bonita y de una manera correcta. Ok. Así es que te sale muy bonita tu carta. Capri. Muy bonita. Aquí yo veo que tú eres una persona que realmente te gusta mucho la libertad. No te gusta. Esa es una. No te gustan los compromisos. O puede ser que tu personita especial quiera estar libre. Quiera estar solo o sola. Ok. Aquí sale la libertad. Tú lo pones donde tú sientas que va. Lo que está realmente en tu pensamiento ahora mismo y en tu corazón. Ok. Pero aquí yo veo un espíritu de libertad. De estar solo o sola. De seguir su camino solo o sola. Así que tú lo pones donde tú quieras, Capri. Así es que bueno. ¿Qué te puedo decir? Muy bonito. Melanian Romans. Te salieron muy bonitas tus cartas. Vamos a ver, Capri. Vamos a sacarte una cartita ahora del oráculo del amor. Vamos a ver qué te dice este oráculo tan hermoso. ¿Qué te quieren más decir los quieras? Vamos a ver, Capri. Piensa en tu personita. Piensa en lo que has vivido. Aquí dice, SoMate. Esta persona realmente tiene una conexión contigo muy fuerte. Tú lo sabes y esta persona también. Ustedes son esa ficha que completa ese rompecabezas. Ustedes son el uno para el otro. ¿Ok? Aquí también te dicen, Shut up work. ¿Ok? Que hay que trabajar. Hay que trabajar también uno mismo. Trabajar en la relación. En uno mismo para la relación. Ambos. ¿Ok? Y la última es, Keep calm. Mantente con calma. Haz las cosas bien. Haz las cosas sin exaltarte, sin enojarte, sin verdad. Y tratas de solucionar las cosas bien. De la manera correcta. ¿Verdad? Y esta persona eso mismo hará. ¿Verdad? Y aquí te dice, Hot mess. Ahora mismo las cosas están, ¿sí? Por algún movimiento, algo que causó que las cosas. Pero las cosas tienen arreglo siempre y cuando se quiera. ¿Ok? Siempre y cuando se quiera. Así que bueno, Capri. ¿Qué te puedo decir? Esto es para los capricornianos. Que tienen todavía una personita en su mente. Vamos a ver a los solteros que no quieren saber de su pasado. Vamos a ver qué te viene a ti. Capri. A veces, lamentablemente, o para bien o para mal, el pasado sale. Y yo tengo que decirle, bueno, le diré. Pero los capricornianos solteritos. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, para ti. ¡Ay, ay, ay! Vamos a barajar un poquito más. Algo me dijo, barájala más. Barájala más. Baraja, baraja. Capricornianos solteros. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Mira. Te das una nueva oportunidad. Con alguien que tienes una conexión muy fuerte. Tú sabrás. Puede ser alguien de tu pasado porque te salieron conexiones de vidas pasadas. En tu tirada. O solteros solteros. Puede ser alguien nuevo. ¿Ok? Pero cuidado. ¿Ok? Es una persona que puede tener compromisos. Que puede tener una situación. ¿Ok? Y vienen propuestas. Vienen avances. Vienen comunicaciones. Yo te veo. Realmente no te veo solo por mucho tiempo. Si estás solo, no voy a estar solo por mucho tiempo. ¿Ok? Y aquí yo veo la suma sacerdotisa. Lo que quiere decir es que... Puede haber alguien en medio. Aquí. Puede ser que sea una relación de tres. Que tú te des a entrar a una relación de tres. ¿Ok? Donde eso te va a causar muchas dudas. ¿Ok? Muchas dudas. De no saber... Vas a tratar de pensar con... Usar tu inteligencia. Para darte cuenta de que realmente eso nuevo que aparece. Que hay un compromiso tal vez en medio. No es para ti. Tú sabrás. ¿Ok? Soltero Capricornio. Vamos a sacarte una cartita del oráculo. Vamos a ver qué te dicen esos guías tan hermosos aquí Capricornio. Vamos a ver qué más quieren contarte ellos sobre esto. Soltero o Cat Lady. Con cuidado. Con cuidado. Soltero. Con cuidado. ¿Ok? Te están diciendo con cuidado por lo que viviste. Tienes que tener cuidado. Tienes que aprender de los tropezones de la vida. ¿Ok? Tienes simplemente que aprender. Porque mira. Con cuidado te puede esperar la felicidad. Con cuidado puedes lograr esa estabilidad. Esa felicidad que tú quieres. O que tú deseas. ¿Ok? Así es que bueno. ¿Qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Que le den me gusta. Que me dejen esos mensajes tan lindos. Que tanto me gusta. Que me dejen tanto en Whatsapp como en Youtube. Los quiero. Dios me los bendiga. Si te gustó suscríbete al canal. Claro que sí. Un beso. Los quiero y hasta la próxima. Gracias. Gracias.